Ahorita estamos abiertos, se está atendiendo a la población en un horario de 8 a 4, de lunes a viernes. Son nuevas disposiciones que tuvimos ahí con la agroficial mayor. Esperamos aquí a toda la población que venga y que se estriba con nosotros. Es la clase 2001 que estamos trabajando ahorita y los requisitos son acta de nacimiento, credencial de elector, comprobante de domicilio, comprobante de estudios y la curva. Hasta ahorita llevamos arriba de 200 trámites. Bajó un poco al comenzar la pandemia. Ahorita estamos atendiendo a uno o dos personas.